¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este curso donde vamos a aprender a formatear nuestro computador. Vamos a aprender a instalarle Windows 10 o Windows 11. Este formateo sirve para cualquiera de los dos sistemas operativos, Windows 10 o Windows 11. Lo primero que debemos tener es instalado nuestro sistema operativo en una memoria USB, tanto el Windows 10 como el Windows 11. Estos sistemas operativos los podemos descargar directamente desde la página oficial de Windows. Para las personas que no sepan cómo descargar e instalar el Windows en una memoria USB, en esta parte les voy a dejar cómo descargar la forma ISO y también les voy a dejar cómo instalar con un programa que se llama Rufus el sistema operativo cualquiera de los dos Windows 10 o Windows 11 en una memoria USB. El segundo paso es poder entrar a la BIOS para nosotros poder formatear nuestro computador. Le vamos a dar la orden de que arranque desde una memoria USB. Para esto necesitamos ingresar a la BIOS. Existen varias formas de ingresar a la BIOS. Una es reiniciando nuestro computador y dándole F1 o F2. Otra forma de hacerlo es reiniciar nuestro computador y cuando vaya a encender vamos a darle varias veces clic en el botón de suprimir. En otros computadores simplemente le damos escape e ingresamos de una vez a la BIOS. Muy bien, una vez en la BIOS vamos a buscar la opción de avanzada y vamos a buscar el boteo. Para encontrarlo tenemos varias formas. Tenemos una pantalla azul o tenemos una pantalla negra o tenemos esta pantalla como la podemos observar acá para ir a los ajustes avanzados. Muy bien, vamos a ir directamente a la pantalla y vamos a reiniciar nuestro computador y luego vamos a ingresar a la BIOS. Muy bien, en esta parte nos está diciendo que oprima DEL o la tecla DELETE para entrar a la Wifi BIOS. Luego nos sale esta pantalla en negro donde le vamos a dar F1 para ingresar a la BIOS. Acá nos dice para ingresar al setup. Vamos a darle entonces F1 y acá tenemos por ejemplo esta es la interfaz de mi board y acá nos sale una serie de letras y números pero nosotros vamos a buscar el menú del boot, que es la parte donde la encontramos aquí abajo donde dice BOOT MENU F8. Esta es otra forma de ingresar a la BIOS. Vamos a darle escape y nos sale este menú donde nos dice que F10 para entrar a la BIOS. Voy a darle F10 y acá encontramos este menú. Acá vamos a desplazarnos hasta el menú de configuración, bajamos a boot options y acá tenemos que hacer esta configuración tal cual como la voy a hacer en estos momentos. Bajamos y encontramos la USB y con F5 o F6 subimos ese dispositivo al primer lugar. luego con la flecha bajamos al otro dispositivo y lo mismo seleccionamos la USB y la ponemos en primer lugar. Luego para que todos los cambios surtan efecto vamos a darle F10 le doy F10 y le doy en YES o SI le voy a dar ENTER les quiero recomendar que antes de formatear el equipo deben haber salvado toda la información tanto documentos como fotos y vídeos porque estos se perderán con el formateo y ahí encontramos nuestra USB Kingston Data Travel entonces ya acá se nos abre este menú donde seleccionamos el sistema operativo. Yo voy a seleccionar el Windows 10 de 64 bits al darle clic nos empieza a subir todos los archivos que tenemos en la memoria USB con el sistema operativo para empezar el formateo de nuestro computador vamos a esperar que suban todos los archivos para poder empezar con el formateo muy bien se nos abre esta pantalla donde vamos a seleccionar el idioma vamos a seleccionar el país según donde nosotros estemos en este caso Colombia y le voy a dar siguiente luego le vamos a dar en instalar ahora acá nos aparece la pantalla azul donde dice el programa está iniciando luego vamos a colocar la clave del producto no la tengo en el momento la vamos a dar más adelante la vamos a licenciar acá se nos abre una serie de opciones vamos a seleccionar Windows 10 Pro luego tenemos que leer todos los términos y condiciones de Windows vamos a seleccionar acepto los términos y le damos a aceptar luego vamos a seleccionar la parte de abajo que dice personalizada instalar Windows y acá se nos abre este menú donde tenemos todas las particiones de los discos duros vamos a empezar a eliminar uno por uno hasta que nos quede uno solo seleccionamos y eliminamos seleccionamos y eliminamos cada uno ahora nos queda solo un disco duro de 223 GB vamos a seleccionar acá donde dice el tamaño y le vamos a dar el tamaño total o si queremos hacer una partición simplemente le vamos a dar 100 100000 y le damos aplicar luego Windows nos dice este letrero que nos va a dar una partición le damos a aceptar y nos quedan ya varias particiones y nos queda esta partición libre vamos a darle formato le ponemos el mismo valor y le damos a aceptar vamos a repetir la acción voy a eliminar todas las particiones todos los discos duros y lo voy a dejar solamente con un disco duro si quiero dejarlo tal cual como está con toda la capacidad un solo disco duro le voy a dar a aceptar y le doy listo miren que ya se nos queda solamente un disco duro y le vamos a dar en siguiente en este momento empieza un proceso donde Windows empieza a instalar todas las aplicaciones y todas las configuraciones necesarias para que funcione Windows 10 entonces ahí está preparando ya todos los archivos instalar las características las actualizaciones y cuando ya esté terminado vamos a adelantar un poco el video para que podamos continuar con la instalación en caso tal de que el sistema operativo vuelva desde el principio o vuelva a pedir desde que salió la ventana de Windows nosotros lo que tenemos que hacer es retirar la memoria USB donde tenemos el sistema operativo reiniciamos el equipo y cuando empiece a salir el logo de Windows volvemos a instalar la memoria para que continúe el proceso muy bien ahora se reinicio nuestro equipo vamos a esperar a que vuelva a iniciar desde la configuración que quedó en el Windows ahora dice que está iniciando los servicios preparando los dispositivos vamos a esperar que llegue al 100% para las personas que aún no saben cómo montar Windows 10 o Windows 11 en una memoria USB aquí les voy a dejar el enlace para que vayan directamente al video y aprendan a subir con un programa que se llama Rufus el Windows 11 o 10 en una memoria USB y cuando tengan el sistema operativo montado en la USB ya pueden volver a este video para que continúen con la configuración y el formateo de su computador recuerden que este formateo funciona para computadores de mesa y también para portátiles o laptops muy bien ahora vamos a empezar con la región vamos a seleccionar aquí el país donde nosotros estamos para que funcione correctamente el idioma y toda la configuración vamos a seleccionar Colombia y le vamos a dar que sí y después nos pide que si queremos agregar una distribución del teclado adecuada le vamos a dar en español y le damos que sí luego vamos a agregar una segunda distribución le vamos a dar en omitir en esta pantalla vamos a conectarnos a una red wifi si la tenemos en el momento si no vamos a omitirla en esta parte le voy a decir que no tengo internet y voy a continuar luego le voy a dar en la opción que dice continuar con la conexión limitada esto sucede porque no nos hemos conectado a una red wifi lo podemos hacer mucho más adelante en estos momentos empieza de nuevo el reinicio y me vuelve a pedir que nos conectemos a una red en el momento le voy a volver a decir que no tengo internet y le voy a decir continuar con la configuración limitada me salió este mensaje que hubo un problema lo voy a reintentar acá voy a colocar el nombre de usuario con el cual voy a iniciar sesión en mi equipo este va a ser el nombre que va a recibir este computador cada vez que yo lo encienda vamos a darle en siguiente y ahora vamos a colocar una contraseña que pueda recordar fácilmente voy a repetirla en esta parte y le doy siguiente ahora nos van a hacer unas preguntas de seguridad vamos a responder tres preguntas de seguridad que nos aparecen acá la primera es donde nací voy a colocar la ciudad donde nací y le doy siguiente la segunda pregunta es la escuela donde estudié la voy a colocar acá también en la respuesta y le doy siguiente y la tercera vamos a colocar cuál es la ciudad donde se conocieron tus padres le colocó la ciudad y le doy siguiente ahora voy a darle en aceptar no voy a mover nada de acá le damos aceptar se reinicia de nuevo ya este es el proceso final donde windows empieza a instalar todos los detalles todas las aplicaciones y empezaría este proceso para terminar de configurar el escritorio vamos a esperar unos momentos para que pueda iniciar windows ya casi está terminando el proceso y ahora ya tenemos nuestro sistema operativo instalado vamos a quitar esta ventana vemos que ya nos podemos conectar a internet y tiene el menú de windows como pueden observar ya tenemos las carpetas tenemos el fondo azul pero no tenemos los programas el siguiente proceso que nosotros debemos hacer es instalarle los programas a continuación les voy a mostrar todos los programas que son necesarios o por lo menos los más básicos para nosotros poder utilizar windows 10 o windows 11 cabe resaltar que todos los programas deben ser originales no podemos instalarle programas de pronto piratas porque estos traen virus y pueden dañar nuestro sistema operativo vamos a mirar que programas necesita windows para que funcione correctamente muy bien amigos entonces una vez después de nosotros formatear nuestro computador debemos instalar los programas para que funcione normalmente windows hay una serie de programas como estos que están aquí a la izquierda que son complementarios pero algunos de estos son principales vamos a empezar por la ofimática de microsoft este paquete es muy importante instalarlo porque vamos a utilizar varias herramientas por ejemplo vamos a utilizar word para redactar cartas también vamos a utilizar esta aplicación que se llama excel para hacer cálculos matemáticos y por último también vamos a utilizar powerpoint para hacer diapositivas o presentaciones estas tres aplicaciones son las más utilizadas en office pero tenemos otras herramientas que se instalan con el paquete completo luego vamos a instalar los navegadores yo por lo regular utilizo google chrome es uno de los más rápidos y más utilizados en la web cuando nosotros instalamos por primera vez nuestro sistema operativo windows 11 se instala por defecto nuestro navegador edge este es el que viene por defecto con windows 10 o windows 11 y por último también podemos utilizar como alternativa mozilla firefox también es un buen navegador rápido y con una buena interfaz similar a la de google chrome luego tenemos que instalar los reproductores de audio y de video por defecto windows instala reproductor de windows media player este es el reproductor por defecto de windows y una alternativa para audio y video sería vlc media player es un reproductor muy completo que podemos utilizar y encontrar gratuitamente en la red después vamos a instalar un lector de archivos pdf estos archivos son muy utilizados en nuestros sistemas operativos en esta oportunidad vamos a instalar sumatra que es completamente gratuito o ustedes pueden encontrar otras alternativas en internet yo utilizo sumatra pdf porque es muy práctico y por último vamos a instalar un descompresor de archivos yo utilizo normalmente winrar este es un programa que comprime y descomprime archivos pesados si quieres aprender de computación te voy a dejar acá el enlace para que vayas al curso completo básico de computación de marcelo pese recuerda dar like suscribirte al canal y activar la campanita para que cada vez que yo suba un video de youtube de tecnología y computación tú seas el primero en verlo que tengas una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial hasta siempre